Muy buenos días, es lunes 9 de diciembre, son las 7 menos 10 minutos. Esto es el Cabildo, Plaza de Mayo, acá está la Pirámide de Mayo, la Casa de Gobierno. Y lo que estamos viendo es un equipo que está retirando las rejas que estaban dividiendo la plaza que estuvieron durante muchísimos años, que servían para cerrarse cuando había alguna manifestación en general en contra del gobierno. Vemos que están retirando las rejas, las están cargando en un camión, están cortando permanentemente. Allá atrás hay un señor que está también cortando las rejas. Ahí están con la amoladora cortando. Y bueno, se van las rejas, en Twitter están diciendo las rejas gorilas de Plaza de Mayo, se van esta mañana para el acto...